Es fin de semana y no sabes qué prepararte de comer y si te quedas en casita igual que yo, aquí te voy a dejar unos taquitos que te van a encantar. Lo primero que vamos a hacer es ponerle agua caliente a la carne, esto es para que se le quite un poquito la sangre. Estoy utilizando chamberete con hueso y sin hueso, aproximadamente son como 2 o 2 kilos y medio de carne en total. Vamos a utilizar también 4 chiles cascabel y 2 chiles pasilla, le vamos a quitar la semilla pues para que no pique. Ya que estén listos vamos a utilizar también la mitad de una cebolla, 2 jitomates cortados por la mitad y no pueden faltar los dientes de ajo que es lo que le da sabor a nuestra salsita. Aquí ya estoy cortando los jitomates, en un sartén con aceite caliente agregamos los chiles, la cebolla, el tomate, vamos a agregar las especies, estoy utilizando clavo, pimienta, tomillo, orégano, bueno agréguenle lo que ustedes quieran, vamos a dejar a que se empiece a cocer nuestro chile. Ya que estén listos los vamos a agregar en el vaso de la licuadora, medio vaso de agua, sal al gusto, lo vamos a licuar muy bien y que creen si me andaba pasando el vinagre blanco. Vamos a agregárselo ahorita, solamente es un chorrito y después lo vamos a volver a licuar. En la olla vamos a agregar nuestra carne, le vamos a agregar un poquito de salsa y después vamos a agregar otra capa de carne y vamos a agregar la salsita. Le agregué unas hojitas de laurel, lo vamos a tapar y listo. En el comal vamos a agregar un puño y medio de chile de árbol, media cebolla en rodajas y unos 4 dientes de ajo, lo vamos a asar muy bien. Esto es para la salsita, también ya puse a cocer los tomatillos verdes. Aquí ya pasaron como unas 3 horas, la carne ya está casi lista, le voy a dejar otros minutitos más. En la licuadora vamos a agregar los chiles cambrayla, cebolla, esta salsita estilo tlaquepaque les va a encantar, así que prepárenla. Le agregamos medio vaso de agua, también le vamos a poner sal al gusto, lo vamos a licuar muy bien por unos segundos. Y aquí viene lo mero bueno, el secreto para que te quede tu salsita estilo tlaquepaque, le vamos a agregar 2 cucharadas de café. Pueden utilizar el café de su preferencia. En otra olla con aceite caliente vamos a agregar nuestra salsita, como que le faltó un poquito al aceite que se calentara, pero pues ya ni modo. Vamos a dejar a que empiece a hervir nuestra salsita y miren nada más que ricura. Aquí ya estoy sacando la carne, lo que vamos a hacer es que la vamos a desmenuzar muy bien con un tenedor, con la mano, le vamos a quitar los huesitos. Y así quedó nuestra carnita lista para prepararse los taquitos. En el caldito donde cocimos la carne vamos a remojar las tortillas, en el comal agregue solamente un chorrito de aceite. Vamos a poner nuestras tortillas a calentar, le vamos a agregar la carnita y las vamos a doblar. Miren nada más que ricura, así van quedando nuestros taquitos estilo tlaquepaque. Y pues a estos taquitos no le puede faltar la pastura, vamos a agregarle el cilantro, también la cebolla. Y miren nada más que ricura, así quedaron nuestros taquitos estilo tlaquepaque. Si te gustó el video te invito a que le des like a la página y que me ayudes a compartirlo. Aquí los voy a bañar de salsita. Bye.